El presidente de México, Enrique Peña Nieto, comprometió en la costa michoacana dos grandes obras carreteras que enlancen al estado con el centro del país, así como un aeropuerto y un parque industrial en el puerto de Lázaro Cárdenas. Se trata de una terminal aérea que mejore la conectividad por aire del puerto michoacano con el resto del país, un parque industrial que aglutine a las empresas de la región para promover el empleo, así como la ampliación a cuatro carriles desde Gilotepec, Estado de México, a la autopista a Morelia y el tramo Zitácuaro al Estado de México. En su primera visita a Michoacán como presidente de México, Peña Nieto aceptó que tenía una deuda con el Estado, pero dijo que ello no significa que su gobierno no esté trabajando por la entidad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Apoyo y recursos extraordinarios para Michoacán exigieron líderes del PAN y PRD al presidente Enrique Peña Nieto en su primera visita en la entidad como mandatario nacional. Si el presidente Peña viene a anunciar recursos, viene a anunciar el apoyo de la federación para atender la contingencia y los daños generados por la tormenta tropical, Manuel, me parece que será bienvenido. Esperamos que no sea solamente una visita protocolaria, sino que deje para Michoacán beneficios. A diez meses de haber asumido el gobierno federal y varios anuncios de visitar Michoacán, Peña Nieto visitó el puerto de Lázaro Cárdenas. Líderes políticos esperan que deje apoyos al Estado. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La conectividad terrestre en municipios de Michoacán, interrumpidas tras el paso de la tormenta tropical, Manuel, se restablecieron en casi todo el Estado, afirmó el director de la Junta de Caminos, Francisco González. Sin embargo, la reconstrucción tomará tiempo, anticipó. Nomás está dando paso provisional, pero en general, como dice aquí la señorita, en cuatro meses es la instrucción del gobernador de que tenemos que atender todo. La Junta de Caminos prevé tener habilitadas las carreteras a finales de este año y principios del 2014. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Con un registro del 99.6% de su capacidad, la presa de Coencio que empezó a desfogar la el lunes a media tarde, podría tardar hasta dos semanas en alcanzar niveles seguros. Así lo expuso Octavio Muñoz Torres, subdirector técnico de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán. La intención es dejarla a un 95% de su almacenamiento, aproximadamente a unos 80 millones de metros cúbicos de almacenamiento. El río grande que capta en este momento las descargas de la presa evoluciona favorablemente y no hay riesgos. La presa de Coencio estuvo a punto de desbordarse tras las intensas lluvias, por ello se recurrió al desfogue. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Líderes de oposición cuestionan el retorno a sus funciones del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa por considerar que los mecanismos utilizados abonan a la incertidumbre política y la inestabilidad en Michoacán. El proyecto del gobierno Fausto Vallejo está agotado en Michoacán. Hoy la F de Fausto de campaña es la F del fracaso de esta administración en Michoacán. Michoacán está preocupado. El PRI de Fausto quiere gobernar a Michoacán al estilo de Laura Bozo, con efectos mediáticos, ya lo hizo antes de retirarse. Miguel Ángel Chávez y Víctor Baez, dirigentes del PAN y PRD respectivamente, reprocharon al PRI el daño que ha causado al Estado la indefinición en el gobierno. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud tomaron edificios administrativos del sector en Morelia. Exigen la regularización de más de 5.000 trabajadores por contrato, así como seguridad social. Y vamos a estar en todo el Estado. Ahorita inicia la toma, vamos empezando y vamos a seguir. En vista de que no hubo respuesta por parte de las autoridades. La toma será indefinida en oficinas centrales y el Seguro Popular y mañana iniciarán en el interior del Estado. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Everardo Padilla es el tercer michoacano en ocupar la Secretaría de Acción Juvenil del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Con el 61% de los votos delegacionales computados, es que resulté electo como el décimo primer Secretario Nacional de Acción Juvenil. Esa área será decisiva para el PAN rumbo a las elecciones del 2015, informó Miguel Ángel Chávez García, dirigente Albiazul en el Estado. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.